Enfase me corta, gol Arrancamos con el pie Oh mirá, de mbappeazo se cayó Messi lo está percibiendo Concha puta Como que ahí se terminaron de perfec... ¡No! Penal alti Vámonos La dudó, estuvo ahí nomás La sonrisa típica de Messi con los dientes más blancos que la serie es ese ¡Leonel Messi! Como si tuviera un acento en la i, viste ¡Uh, que pase! ¡Leonel! ¡Buah! ¡Ja, ja, ja, ja! El relator se fue ni... Hijo de puta Bueno, bueno Bien, boludo ¡Ah, este es más duro, boludo, para festejar el gol! ¡Ja, ja, ja! Estamos operados que... Echarlo el canigia ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí va a tener el empate! 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 ¡No! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Ey, boludo! Pero pará, dos minutos, cincuenta, casi... ¡Boludo! Casi tres... Tres minutos y no terminaban ¿Viste? Y a veces vos estás encarando, falta tiempo... Apenas se cumple, te lo saca Claro Sí, te lo sacan, boludo Sí, ¿no? Dijeron 2023 O creo que era... ¡Noooo! ¡Oh! 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 ¡No! Se quedó trancado con el otro ¡Ah! ¿Qué es ese pase, boludo? ¡Oh! ¡No! ¡Boludo! No le cobró penal, boludo ¡Qué boludo! Menos mal ¡Qué truchada de juego! Ahí va, eh Mbappé, no ¡Fa! Se comió un payaso en contra ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh, boludo! ¡El elefante trompita! ¡Ah! ¿Quién era el... ...bananero? ¿Qué era el elefante trompita? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Larísima zona! ¡Uh! ¡Qué buena, boludo! ¡Qué buena! Me pegó un palazo en la cara, pero bueno ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Ay, boludo! Se entraba era... La octava maravilla ¡Fa! ¡Ja, ja, ja! ¡Se les olvidó sostener la pelota! ¡Ey, boludo! ¡Oh! ¿Pero por qué se le va a pasar al otro idiota? ¡Oh! ¡Qué mala leche! ¡Oh! Por fin, acabo de ver algo... O sea, no entiendo Ese gol lo podrían haber metido perfectamente Después, boludo, hay otros goles que son una mentira Que el arquero la podría haber atajado Atajado ¡Eh! No, bueno... Se caen como lo de Fallgay, esto Está reclamando compañía ¡Piccó el balón! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Pará! ¡Qué gol! ¡La concha de su madre! ¡Mirá, boludo! ¡Mirá, mirá! ¡Wah! Le voy a sacar clic, boludo! ¡El gol! ¡El siglo! ¡Primero! Ahí, listo! Ahí saqué clic, boludo Mirá Mirá, boludo ¡Qué hijo de pu-! ¡Jaja! Hoy arrancó guarda ¡Uh! ¡Qué lindo, boludo! ¡Cómo se ven los colores ahora! Un hamster, boludo, ahí, girándola Boludo, que se ponía a pelar papas, boludo A pelar papas, ahí Me va pedazo, boludo Parece que corre re lento y que está gordo, pero... ¿Va pedazo? Ahí va Tuya Viene ahí, buen paso Me apuré un poco igual, ¿eh? Jaja, lo levanta Todo embalsamado Amolestación verbal para la próxima cuidadina Dale, qué gol de mierda, boludo Con uno menos encima Es aquí que me llama Es aquí que me llama Joder, es aquí que me llama Jajaja Se dicapa por eso Che, me iba solo, es una roja como un tobogán Ve que ya pasaron tres minutos y sigue, boludo Y hay que meter luego, ¿está? Estaba a recomprar el partido Che, estos están festejando más que nosotros, boludo Lo empatan y tienen dos menos Y hasta vos me incentivaste a que le compre protectores Y de ahí a los mandos Y todos mis mandos usan protectores Era... Cortale un condón y se le ponen en el analógico Jajaja Jajaja Recrótulo Y me lo meto Jajaja Jajaja Toma A ver cómo lo termina Mbappé Qué golazo, por favor Vamos Mbappé Fue tan buena era el gol que se me bloquearon todos los trofeos Jajaja Se re hubiado, viste Qué buena que lo hiciste, papá Ah, bueno Yo me acuerdo que en el pelo, boludo, entraba eso Jajajaja Este juego saca lo peor de todos Yo creo que un cura sería difícil que no putee Este juego está hecho para que Winnie de Pugh agarre el tarro de miel y se lo mete en el orto Se estaba saludando con los jugadores Se estaba saludando con los jugadores de basquete, boludo Se fueron a la piz Ah, loco, ver Un desastre Me acuerdo que jugué un mes al online y después empecé a hacer lo de los 14 días que estaba de moda en esa época Uh, cómo cobraba yo con eso Jajaja Lástima que Sony se puso las pilas Jajaja Ya después, nada, te la hicieron Te la metieron con jamón y queso Ya creo que ya no se puede No, no, ya no se puede, ya no se puede Por mucho que te digan Eh, plus gratis Jajaja 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 Mami, ¿prestás la tarjeta de crédito? Jajaja 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 Ah, forro, basura Oh Toma Jajaja El pinball El mar corre re lento, boludo Y mucha caipiría y ña Jajaja 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 Le metí a ña a todo Jajaja Buena, pero Esta va para vosotros, a tis nuevos Si Este partido es re fácil, pero estamos en la luna de Pluton de Dross, boli. La luna de Pluton de Dross, tirado. Ojo, ¿emba pedazo? Allá. Vaya, tan lejos de ahí. Tan lejos de tirar el paso, boli. Vamos, soy el 2, mirá. Epa, me tienen que agarrar porque soy el 2. Mira Messi, una potencia tiene. Poderoso el Pirulín. Pirulín. ¿Qué corres con el pecho para afuera y las tetas para afuera, boludo? ¿No hay marihuana? Vení, vení, vení. Ay, Messi. Tuya, tuya. Vamos. Mirá ese gol. Tuqui. Vamos. Tuqui. Dale. Dale. ¡Noooo! ¡Joder, joder! Toma Ronaldo. ¡El bicho! ¡Ay, mi madre el bicho! ¡Bien, Luicho! ¡Ronaldo! Círculo, 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 círculo. X, X. Con la X. Con la X. Con la X lo hiciste penal? Una roja como una catedral. X. Buah. ¡Ay, qué hijo de puta! No se bancaron en la madre del bicho. No fue canónico, por lo que veo. Las ratas de Playtale Regín. ¡Ja, ja, ja! Son las que están acá, eh. ¡Ja, ja! Claro. ¡Ay, mi madre el bicho! ¡Ay, mi madre el bicho! ¡Eh! Encima ha metido gol. ¡Ah! Si había metido gol. Preparate, eh. ¿Cuándo vamos a pegar un penal a la X madre? Preparate que se viene el golazo. Dale. ¿Cómo hace el bicho? ¿Cómo hace el bicho? ¿Cómo hace el bicho? ¡Boo! ¡No! ¡Qué golazo! ¡No! ¡El centro de Cristiano, boludo! ¡No! Queda todo en el olvido después de... No, este Pepe ya... No, este Pepe ya... Todavía saca la mierda. Encima que me cae para el orto, el pelotudo. No, no. ¡Ja, ja, ja! Encima... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Encima que me puede caer para el orto. Puse uno que juega al fútbol. A ver, horror. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno... ¡Ah! ¡No! ¡El bicho! ¡No! ¡Pare el bicho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡Para, para! Quiero ver la repetición. ¡Ampliar la diferencia! Pepe, ya tenía que cagarla al Pepe. ¡Ah, este Pepe, bol! La puta madre. El sapo Pepe. Pepe parece Trevor de... De GTA, bol. Es un quilompero, loco. Falta que se bajen los pantalones, bol. Claro. ¿El bicho? ¿El bicho? ¿El bicho? ¡Vamoo! ...que hay, bol. No sé si te diste cuenta, pero eso era un penal como la copa de un pino. Pero... No quiso cobrar. ¡Se vio el espalda, bol! ¡Waah! 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 Y le cae en el pie. Son re lento, bol. ¡Dale! Y eso lo cobran. ¡Da la concha, Dr. Man! ¡Qué mal! Este Trevor, qu'hincha bola. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó? Sin necesidad alguna se encuentra con el... Pepe. Le hiciste a propósito, bol. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo echaron a 3 de hora, la pija, al lobby. ¡Ja, ja, ja! No sé cómo no lo saqué antes. No sé cómo no lo saqué antes.